hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y bueno nos encontramos en el treceavo capítulo de este juego doom del año 2016 y bueno pues este capítulo es el que yo sospecho y digo sospecho porque puede que en verdad no lo sea pero algo me dice que es posible que sea el último de esta serie pero bueno dice al destruir vega has creado un portal directo al corazón del infierno ahora debe abrirte paso hasta la fuente de potencia de la uac conocida como el pozo el crisor te permitirá absorber y contener la energía del pozo forever para siempre así que pues comencemos amigos a ver qué nos espera qué demonio nos espera el pozo en el pozo a ver ven a mí ven a mí pero aquí nos enfrentamos amigo mío bueno nos toca acceder a la catedral del pozo y haz que las almas de las apariciones descansen ok cuáles apariciones listo 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 ya empecé a escuchar voces raras y empecé a escuchar cosillas hay dos caminos hay que camino debo coger a ver miremos de met a no a ver el mapa nos muestra aquí como un camino rariviris entonces me da a entender que acá no hay nada bueno puede haber algo oculto así que vale la pena revisar no allá si hay allá si hay camino allá hay camino no me mientan entonces que hay allá arriba algo que siempre destaca este juego es esto que uno siempre esto que aquí me dieron un arma pero no me fijé cuál era un escudo y cosas pero ya esto era lo que había acá no había nada más el rayo bueno ahora sí vamos a matar demoníacos 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 a ver de monitos vengan a mí vengan a mí dónde están yo los invoco us qué perspectiva tan grandiosa pero no creo que se me la que uy tengo que creer hacia allá a ver el ónimo heroneme heronimation vamos lo logramos a miren allá no se está esperando alguien adiós un cabecita tan hermosa y usted también que se quieto mijo que usted de los que es más fastidioso te odio por acá vi me pareció ver algo no un lobo lees de lejos no 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 aguántate aguanta tú a ver y eso qué es allá es la primera vez que veo eso como un portal esto qué es más escudo no esto me esto me da mala espina lo que se viene aquí va a ser algo tremendo algo me dice que esto parece portal what comenzó la musiquita a un cabezón quítate cabezón otro cabezón no esta vez ustedes no me van a mí a a cuestionar qué fue viene otro uh uh ah what qué es todo esto miércoles Guau, qué cantidad de gente Bueno, de gente, no, de demonios No Se murió No, 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 me van a matar No, 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 esperen, esperen Guau, qué masacre Qué masacre, qué masacre No Es que son muchos Demasiados Bueno, al menos me quité encima estos Que son los que más problema me han Uf, antes no se me había Lagueado esto, con tanto Bicho raro Ay, miren, los puedo destruir a punta De puño Guau Con solo un puñito los vuelvo caca A ver Eso, aparezcan Que tengo con qué matarlos Quien más esta que me dispara Adiós Quien más Quien más viene por acá Se me va a acabar Se me va a acabar mi modo berserker A ver, quien más viene Quien más viene Ah, ya Se acabó la musiquita Ok, pero estos portales Yo no sé si es que me comunican con los de allá A ver Ah, qué idiota Sí, yo podía teletransportarme usando estos portales Yo pensé que esto era Me llevan a otro lugar Qué tonto he sido Pero bueno, los vencí fácil Los vencí fácil No No, no Representaron gran Molestia Para mí Quiero es asegurarme De que si estoy explorando adecuadamente la zona Que no me queda nada por ahí Que se me quede No No, nada se me queda Entonces vámonos para arriba Que era donde teníamos que ir Ya tomamos todo lo que había por acá Ya todo lo que había por acá Entonces vámonos por Por acá A ver Bueno, tenemos que hacer que las almas de las apariciones descansen Mi pregunta es ¿Cuáles apariciones? Es la gran y real pregunta What? Ya escuché algo ¿Esto qué es? Las tales apariciones Salen de acá Esto es una puerta secreta Esta puerta creo que más tarde se abre Y me da algún tipo de secreto Pero no ¿Cómo? Llego allá abajo Adiós ¿Hay más? Escuché más A ver Escudito Gracias Escucho más bichos Pero ¿Por qué los escucho como abajo? A ver Acá hay algo que tenga yo que recoger antes de que me vaya Ay sí, miren Acá había algo ¿Qué activa eso? Activo algo allá Sí, sí, sí Creo que me permite volver a subir A ver si de pronto se abrió la puerta que yo quería Sí, sí, se abrió Un secreto Miren, les dije que acá había un secreto Listo, ya Pero bueno No me dio nada porque esto Esto me da escudo y eso Bueno, pues Vámonos Bueno, ¿quién más hay que matar? A usted A usted A usted A usted ¿A quién más? A usted A usted Listo Ya Acabamos con todos Pero aquí Ay, cuepucha Ya hay un hueco No, no ¿Hacia dónde debo ir? Debo llegar, es como hacia una zona por allá altísima Ah, hacia allá Por allá debo irme, ¿sí? Entonces, ¿por qué acá había un camino? ¿Hacia dónde me llevaba este camino entonces? Es que yo veo varios caminos acá Este camino me lleva como un escudo parece ser Pero voy a ir a explorarlo A ver si de pronto haya un secretín Y yo no me haya fijado Y es bueno echarle ojo a esos secretines Ah, no Era solo para darme escudo Están dando como mucho escudo Yo digo que Que hay algo por ahí Que me van a tomar de surprise Y Me quieren matar A ver, bajemos por acá Con la escalera Como una persona respetuosa Oigan, pero allá hay un lugar más para colgarme Hay un automapa allá Ah, creo que de por sí debo ir a llegar allá Debo llegar a ese automapa Es el lugar a donde debo llegar, ¿sí? ¿What? No No se crean tanto Adiós Ya Eran solo ahí Bichos ahí para asustarlo a uno Ahí todo pingo ¿Qué? Hacia... No, esperen, esperen Acá me salió algo de un automapa No, no Ay ¿Hacia dónde era? Ya no puedo saltar hacia allá, ¿cierto? Tenía que... Cerca de un lugar de automapa Ay, no lo tomé antes Ya no puedo llegar allá Bueno, ya aquí Ahora de aquí debo saltar hacia allá ¡Uy! Adiós No se me acerque mucho Adiós ¿Qué pensaron? Porque me tenían acorralado Podían Pero me voy a alistar con un arma mejor Para atacarlos ¿Y aquí hacia dónde voy a ir? Ahora hacia allá Bueno Esto está... Ah, está chévere Recorrer el lugar Pero Lástima Porque al no tener automapa No puedo encontrar de pronto lugares secretos Que me haya pasado Por el Changos A ver ¿Hacia dónde debo ir? Hacia allá no es cierto Creo que debo ir por aquí Como una persona normal Adiós No me vengan a mí a joder la vida Pero ¿Qué habrá por acá? Interesante No, no hay nada por acá interesante O sea Pensé que de pronto No sé Me iba a poder colgar por acá En algo Ya ¿Hacia aquí a dónde debo ir? Hacia allá Wow Me estoy recorriendo esto a punta de De saltos Y tanta cosa Sigamos por aquí Bueno Algo me dice que por acá Si van a haber Va a haber acción Acción peligrosa Mira, es un punto ¿What? ¿A quién debo matar? Ah no La voz demoníaca Manda que me maten Y alguien me tiene que matar What the... ¡Uy! A ver Esperen, esperen Quiero ver el mapa Que no se me quede nada por acá Porque donde se me quede algo Ya adiós Perdió No Ya A ver Vámonos entonces Miren Tan fácil que Que fue Matarlo Y ahora que me está ¡Uy! Este maldito No, no, no No me da cabezo Este cabezo No es un fastidio Ah Ve que sí No es que Miren Ten calvito Maldito calvo Calvo calviche Bola de boliche Por acá van a haber más demonios Porque miren Me dieron una habilidad Allá hay una habilidad Para ahorita tomarla Pero No le veo sentido aquí a Hacia dónde debo ir Por acá vi un demonio Por acá vi algo Ya vi uno Por acá yo lo vi Adiós Uf Es un looper Adiós Miren ¿Qué dijo? ¿Que iba a escapar? No mijo Así no funcionan las cosas Conmigo Ajá Que súper Hoy si no se me ha laggeado Estoy muy feliz Y ya soy Ya me siento súper poderoso Con este manto Ya siento que Que nada me puede impedir Usar todo mi power Uy Voy a disparar Adiós 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 Wow Se activaron más Van a salir más bichos Uf 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 No 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 Eso no No, ahora sí Me la pusieron difícil No Ah, el maldito pinche invisible Oh, no, no Me tocó Tuve que usarla No, me tocó irme a mi habilidad Esto me da invulnerabilidad Ah, no, me aumenta el daño ¿Dónde estás? ¿Por qué se movió? Ya Lo logré Uf Fueron bastantes enemigos Bastantes Bastantes No esperaba Una batalla tan larga Miren, allá estaba el escudo Y yo buscándolo Balitas A ver, voy a recorrer un poquito el mapa Y ya me ubico en donde debo estar Bueno, ya revisando el mapa Pues resulta que estas puertas Que estaban aquí se abrieron Y ese es el nuevo camino Que voy a tomar Así que tengamos mucho Ah, miren Ah, pensé que esta calavera Se activaba Es que vi un lugar secreto ahorita Y asumí que esa calavera Lo activaba Pero veo que Veo que no Veo que no No se activa De pronto más tarde Si vuelvo Si se active O no sé What ¿Por qué me dan tanta cosa? No me asusten No me asusten Por favor Ahora debo liberar Esta alma ¿No? Esta es la primera Que debo liberar What Que super Uf Esto tiene mucho poder Me mandó a la ¿Me están señalando? ¿Me están dando una señal? El mamá me está Señalando hacia allá Pues vamos hacia allá Ahora sí se activó esto Miren Asumo que ahorita Se viene otra batalla Es lo más lógico La puerta Había una puerta Que yo abrí allá Mirenla Esta es la puerta Que yo Quería abrir Que es como un secreto Vamos a ver Que tiene esta What? ¿Este dónde me lleva? ¿O este era el camino Que yo debía Seguir obligatoriamente? Pues no sé Pero se ve súper extraño Este camino No pareciera No parece que este era el camino Que yo debía seguir Obligatoriamente ¿No? Porque Esperen Voy a volver A ver qué pasa A ver Resulta que ya fui hasta allá Y ya se cerró la puerta Así que en verdad Creo que toca Obligatoriamente pasar por acá Pero sí Pero era un camino secreto Porque me dice Que es que Secreto Así que en verdad Esto sí era un camino secreto Era una forma de subir Porque miren Ah Yo podía subir Desde allá hacia acá Miren Podía colgarme Ah Y ese era el secreto El secreto era la puerta de allá No se le puede permitir Liberarlos Guau El que sea que esté diciendo eso No quiere que yo libere Esas benditas almas A ver ¿Qué más me queda por acá? Guau Es que el camino Acá este es uno de los mapas Creo más grandes Que Que he explorado De este De este juego Es bastante grande A ver Caigamos Con style Tuah ¿Ya me estaba esperando Este tonto? Calvo Calviche Muere Y usted también Es que pegándose Pagándome No se atreva No se atreva ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? A ver Vamos eliminando Uno por uno Porque si no Se me van Saliendo Enloqueciendo A ver Por acá Vi escudo Vamos a tomarlo Porque este escudo Pues no suele ser Por acá también Vi más Vi algo más interesante Bueno Empezó la musiquita Rock and roll A ver Musiquita Rock and roll A ver Musiquita A ver Uh Adiós Estos calvos Se vinieron Para acá A ver A ver Ah Esta metralleta Me encanta Hace un buen daño Uff Son muchos Adiós Adiós Y vuelvo Y desaparezco Por acá Atrás ¿Dónde están? Uy Este verde Si me la tiene Ah Pero ¿Quién está aquí? Golpeándome No sean así Uff Son muchos Son muchos What No 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 Vámonos de nuevo Por el huequito Uh Esto me salva De unas Adiós Adiós Uff Esto está muy loco O sea Este mapa Era obvio Que si iba a ser El mapa final Iba a tener Casi a todos Los enemigos Del juego Pues Juntos Y va a tener A todos Los Diferentes Tipos De monstruos Listos Para Intentar Hacerme La vida Imposible Ah No 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 Adiós No Usted Sigue apareciendo ¿Usted no se muere O qué? Ay Por fin Escuché por allá Los pasos De un bicho Grande Allá Allá Viene otro Vamos de nuevo Huequito ¿Dónde están? Uff Qué súper Ajá No me lo ojo Matar bien Escudo Perdón Vida Ah Miren el del rayo Creo que es el último Que queda No Hay algo más Guau Qué nivel Tan Tan largo What? Uh Me habían dado esto Y no me ha fijado Modo berserker De nuevo Con esto Los mato a todos Fácil A ver ¿Quién más quiere venir? Miren Otro Venga a ver Usted también quiere Ser parte De la lista Y usted también Quiere ser parte De la lista A ver ¿Quién más quiere Aparecer? Ah ya Lo logré Listo Bueno Voy a explorar Un poquito El mapa Para ver Qué recojo Y ya Les digo Dónde me voy A ubicar Para el siguiente Nivel ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Gracias.